y como pueden ver vamos de pesca señores, los que conozcan la zona ya saben dónde estamos y hoy vamos en esta flamante nave que nos acaban de prestar, últimamente estamos saliendo a pescar prestado, no sé por qué teniendo barco, pero bueno es lo que hay, es que realmente es bastante engorroso alar el barco desde Miami hasta aquí, tenemos un amigo aquí en Cayo Hueso que nos presta el barco y bueno no está muy lindo pero o sea para pescar el submarino hace falta tantas condiciones, así que bueno ya saben vamos a estar pescando por la zona de Marquesa si el agua no lo permite, si no bueno ya veremos qué hacemos, no tenemos confirmación de que el agua esté clara así que aún no sabemos por dónde vamos a pescar, el dichoso avión carajo nos vemos ahorita está feo el barco pero camina a partirse 28 millas, esto es un burro señores esto es anchísimo, esto es una patana, camina eh, 28 millas me parece que es bastante para el tracto viejo esto bueno mi gente estamos ya en zona, como pueden ver, bastante movida la mañana, hay bastante oleaje seguramente más tarde se va a poner peor y el agua también, si ya observaron tampoco está tampoco está muy buena, pero bueno, no todo es malo en el día de hoy tachán, momento, tachán, aleta nueva, Deep Acne, la número uno de este modelo cuadriaxial no sé bien cómo se pronuncia la palabra, 85 centímetros, la donación de la marca a la producción y demás entonces nada mi gente, vamos al agua que el Dani ya me dio adelante hace rato aunque no lo he visto sacar un pescado todavía El agua estaba tan duro que decimos que la acuera es un confort Esto se lo vino Muchísimas gracias Gracias por ver el video jajajajaja eso es un tiro pero se va conmigo guau una picúa grande y me remata remata al aire que te agrada un poco y esto me dio tan senso y esto me dio y esto me dio y esto me dio Me había olvidado con darme la culera del traje, justo en el momento que me la estoy colocando de vuelta, me pasa, no se si. Ya me he ido, eso es lo suerte. Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Me he ido, me he ido. Me he ido, me he ido, me he ido. Me he ido, me he ido, me he ido. Me he ido, me he ido. ¿Tú crees? Está heavy, sí está huevada. Mira para eso, pero. ¿Huevada de qué chifra? Me vi las huevitas por aquí. Bueno, tenemos ya una palometa, dos picúas. Sí, compadre. Tres falcos. Y la cubreta mía de cubre morita. Vamos a ir. Vamos sumando pescaditos poco a poco. Ahí está,cado que tr rompidoоть, las que me aventan. Vamos sumando pescadas. Vamos al final… Realmente… hay un río… Vamos al final… viste, ah… un río… me confundió con una de las sonrisa ay mi madre que susto pasado un caguamo no ha venido para arriba le tuve que dar patada a un caguamo me vino para arriba un caguamo me vino para arriba que cae el susto no ha dado no, 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 no no, 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 no un rato antes había visto un parco desconfiado rondando el cabezo así que decidió tender de una trampa haciendo una espera y 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 una vez más mi trampa funciona y 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 como pueden ver el tiempo está bastante malo así que decidimos regresar un poco más temprano y cuando llegue ahí les trataré de enseñarles ahí más para que vayan viendo qué polo que tienen y bueno mi gente finalmente ya en el muelle con cosas de la noche tuvimos que navegar despacio porque la ola estaba bastante importante entonces bueno ahora voy a echar hielo ahí al pescado entonces yo afirmo ahí lo que se hizo no se va a ver mucho porque está todo metido en la nevera pero bueno todo bien todo perfecto todo bien y viene la parte indeseable del viaje que es Miami es para youtube es para youtube para youtube o youtube dale sacame que te grabo eh no dale dale saca tu no echarle una tapa el que se quede déjalo por aquí ponelo ahí y 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 yo dije coño le voy a tirar porque no voy a hacer que esto porque a veces no se confunda este que cree que está bueno esa nevera tiene como 30 pulgadas 30 y pico pulgadas si ahí está el animal la botes el hielo que después tengo que salir a buscar no se hizo ni que le hiciste a la pesa esa la puse la tienes que enganchar en el bolsillo chico no se engancha ahí por atrás del ojo por la calle por atrás del ojo enganchala ahí que lo levanto en la boca no tampoco en la calle por atrás del ojo vamos a ver si aguanta porque este pesa la coja aquí al final voy a salir yo bueno agarra tú entonces que también no lo hemos soltado ya tiene 18 ya no lo he levantado hacen estas por las 30 libras bien bien chacho 36 casi 37 libras bache muchacho vamos a sacar los demás porque estaba todo ahí ya nevado va a pesar el pompo está por ahí 17 esa parte donde tiene el tiro enganchala por el otro lado no seas tolete por ahí se te va a resbalar o no nos enganchaste bien bájalo bájalo mira que no papá engañes 22 23 libras 23 y bueno lo dicho con y y bueno mi gente con estas imágenes me voy despidiendo no olvides suscribirte y hasta la próxima nos vemos en el azul no 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 no